Muy buenas amigos y amigas del YouTube. Hoy os traigo este producto que nos lo patrocina de la marca Bactain. Y vamos a ver qué contiene el interior de este sobre. Vamos a abrirlo. Vamos a ver... Nos han enviado este cable cargador y este otro cable cargador. Son diferentes. Tenemos USB tipo C y Lighting para nuestro iPhone, de color plata. Y este es lo mismo, pero USB tipo normal. Entonces, es en color negro. Vamos a ver qué tal son estos cables, porque me han hablado bastante bien de ellos y quería probarlos. Y esta empresa se puso en contacto conmigo y por eso estoy haciendo este vídeo. Así que vamos a ver cómo es. Y este es el sistema que tiene de enrollado. Vamos a verlo. Vamos a empezar por este. Nos está diciendo que es un cable para datos y carga magnético. Vamos a ver qué tal es. El magnético se refiere... Mirad. Lo sueltas y se vuelve a enrollar. En principio, bastante largo, está bastante bien. La longitud que tiene, lo sueltas y se vuelve al sitio otra vez. Esto está bien muy bien, porque si nosotros queremos enrollarlo así, lo podemos enrollar y se irá a esta forma. Entonces lo tenemos aquí bastante enrollado y no tenemos que tener el cable siempre desperdigado por ahí. USB tipo C y Lighting para nuestro iPhone. Distancia del cable. Características del cable, en la descripción del vídeo dejaré, porque son bastante buenos. El precio que tiene es bastante asequible. Intentaré dejaros, como siempre, algún descuento para que podáis comprarlo. En principio, se ve un material bastante fuerte. Podemos doblarlo sin problema. Al estar magnetizado, lo bueno que tiene es lo que os comento, que lo podéis dejar por ahí. Y mirad, por mucho que le de vueltas, al final se queda pegado. Que es lo que nos interesa, no tener el cable suelto por ahí y que se nos rompa. El material que tenemos aquí, de las conexiones, estoy dándole bastante fuerte y es bastante resistente. Con el tiempo, no creo que se caliente mucho. Vamos a ver qué tal funciona y lo probaré en estos días. Si tengo cualquier cosa que me haya sucedido con ellos, os lo dejaré en los comentarios. Vosotros también podéis comentar si queréis. Aquí nos dice que lo podemos enrollar para que sea bastante pequeño. El sistema magnético de enrollado está bastante bien. Y luego tenemos que lo podemos guardar en cualquier sitio porque no ocupa bastante. Vamos a abrir el otro. Este es bastante más pesado. A diferencia del otro, este es plano. Bastante bien. Pesa un poquito más. La verdad es que entre uno y otro, este pesa bastante más. Vamos a ver la diferencia de tamaño de uno a otro. No, son igual de grandes. La diferencia, mirad. Ahora se están pegando aquí entre ellos. Se quedan ahí pegados. Esto me gusta bastante por el tema del enrollado. Yo creo que le podemos dar hasta nuestra forma. Incluso podríamos coger y enrollarlo. A ver. Hombre, este sistema está muy bien. Al quedarse aquí pegado y encima plano, yo creo que lo podríamos meter por detrás de un mueble. Ponerlo en el coche a través del salpicadero. Si lo queremos agregar por otro lado, pues nos vendría bastante bien. USB normal y Lighting. Para el iPhone, para poder probarlo en el iPhone. La carga, bastante rápida. Carga rápida para nuestros móviles. McTain patrocina este vídeo. Así que, si os ha gustado estos cables, yo los veo bastante bien, bastante fuertes. Y será cuestión de probarlos. En la descripción del vídeo os dejaré donde comprarlos. Y la calidad me parece bastante buena. Vamos a probar a hacer así. Vamos a probar haciendo todo lo que queráis. Son muy fuertes, eh. Os lo digo. A mí no me cuesta nada probarlos así. Incluso probándolos para cargar y no tienen ningún tipo de problema. Después de hacerle todo esto, los enchufas y siguen funcionando. Me parece bastante bien gastarse el dinero en cables que merezcan la pena. Estos merecen la pena. ¿Por qué? Por el tema que os digo. El enrollado que tiene. Que lo tenemos así siempre recogido. Luego también, los materiales son bastante buenos. Bastante resistente. Aunque le pegamos un tirón, esto va a aguantar bastante. El uso que le podemos dar, pues yo casi que lo dejaría en cualquier vehículo. En casa también lo podemos tener. Y mirad, no ocupa bastante sitio. No están desperdigados. Y el sistema magnético de enrollado me gusta bastante. Muy práctico. La verdad es que me han sorprendido bastante. Nunca había tenido un cable de este tipo. Mirad. No es porque lo estoy haciendo yo, pero directamente se pega ahí. Bastante recogido. Y no queremos tener cables nunca sueltos por ahí. Así que Mattain nos ha enviado estos cables. Vamos a probarlos. Si queréis comprarlos a un precio bastante asequible. Como siempre os traigo productos aquí en el canal. ¿Qué tenéis que hacer? Si os ha gustado el vídeo, dadle un pedazo de like. Suscribirse si no estáis suscritos. Y activad la campanita de notificaciones. Es muy importante. Así que, amigos y amigas, nos vemos cuando próximamente, ¿no? Adiós.